¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo ser más feliz con Flamencore, que me acaba de llegar vuestro pedido. Marifede Rayana, Lola Flores y, por supuestísimo, Pantoja. Me preguntáis todos, voy a dejar el enlace. Están agotadísimas, pero están reponiendo. Él es un cobarde, tanto dañetas haciendo, que algún día va a ser que me mareas. Bueno, ahí le tenéis a él cumpliendo su sueño después de siete años, haciéndome una cola tirante limpia. Está un que no cabe en él. Es que ni me escucha. Aquí estamos, que vamos a empezar. Belén. Belén, ¿qué haces? Falta Kiko. Empezamos ya. ¿Cuánto entrada? Una cosa es hablar de tu origen, otra cosa es sacarte información y otra cosa es hablar de un tema que sabe que es desagradante. Para él, a hombre, a él. Sí, porque hay tres personajes en mi nada, con las otras dos he tenido conflictos esta semana y la anterior. Pantoja, bienvenida a ver a mi hermano Gita. ¿Cuándo qué es? ¿Mamá? Hola, mi vida. ¡Mamá! Cariño. ¡Ay, qué maldita! Porque crees que eres una más linda niña. Porque eres mi vida, como tu hermano, si te tengo, hagas vueltas. Y bueno, está hablando de una manera porque... Usted puede estar más guapa con esa coleta. Apoyar a su hija y que no... Y que no... ¡Fa! Que no se vaya el jueves. Big Koala a la calle. Que la llame, que la llame. Bueno, ahora más que nunca se tiene que dar mi prima. Por favor, votar Big Koala, Big Miriam, por favor. Tenéis que ver este momento histórico. Voy a colgarlo. La llamada de su madre. Belén ya se está desnudando. Álvaro, un saludo, por favor, para todas mis redes, para todas mis... Marta, la que nos cuida. Nago, un besito. Hasta mañana, culebros, chicos. Bueno, estoy aquí en el hotel. Muchísimas gracias por todos esos mensajes que me han llegado vía WhatsApp, vía Instagram y todos los mensajes que me habéis dicho de lo guapa que estoy con la cola, de verdad. Yo no me veo. Yo no me veo. Me la he hecho por mi mejor amigo, por Juan. Pero bueno, aún así, mira, aquí estoy con la cola. Te quiero mucho, muchas gracias por llamarme, de verdad. No me lo esperaba para nada. Bueno, pues espérate siempre que tu madre es la que te va a llamar, es la que te va a esperar, es la que se muere por ti. Bueno, chicos, mañana día 25 en Sevilla voy a tener la preapertura de Por Fin Primar en Sevilla. Nos llevan allí a primar y después tenemos una cena sorpresa que no sé, estoy súper nerviosa porque no sé dónde vamos a ir. A partir del 26 a las 10 de la mañana podréis ir vosotros. Bueno, pues aquí empaco, que me acaban de dejar como nueva. Mirad, mirad qué pelazo, es que tengo un pelazo y, de verdad, ¿verdad, Paco? Estás maravillosa con tus ondas surferas. Y mi lole que me ha puesto surfera. Bueno, ya sabéis dónde estoy. Primar, Por Fin Primar, Sevilla. Mirad qué pedazo de Primar. De verdad, esto es privilegiado, vais a flipar cuando lo veáis. Bueno, mirad dónde vengo yo, ¿a qué vengo yo? Aquí, a la merienda que nos han puesto. Qué maravilla, por favor. Por Fin Primar en Sevilla, ¡por fin! ¿Qué pasa? ¡Ay, que lo quiere! Mirad todas las cosas tan bonitas que hay. Por favor, de verdad, para... Nos quiero presentar, aparte del equipo, de las chicas de Madrid de Primar. Mirad, ellas son... Bueno, un amor, como lo estáis viendo, han venido a tratarnos de maravilla y estamos disfrutando al máximo. Por Fin Primar en Sevilla. Yo creo que alguien se va a gastar bastante dinero en Primar hoy. Yo no quería, yo quería comprar cosas para la casa. Ya, 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 sí, sí, sí. Sí, ya, ya, mira el otro, mira el otro. Vaya tela... Es que es mi sección, es mi sección, así. ¿Y a ti qué sección te gusta? Ahí, ponerme como el tío aquí. Ya, 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 llévate algo. Qué fea es mi ciudad, ¿verdad? Aquí tenéis Sevilla, desde... En este caso, la Torre Sevilla, la Torre Pegui, el piso 37, y os recomiendo que vengáis a tomaros aquí algo porque es impresionante, lo has visto. No siempre han referido a la casa de Alda. Este palacio lo construyó, lo construyó esta ciudad de Arón de Sevilla, la torreña de Sevilla, que fue la misma que fundó la casa de Pilato. Pues sí que vivían bien, la verdad. Niña Cayetana, donde quieras que estés, qué bien vivías y qué gustó, ole tú, por todo lo que nos has dejado. Y va Cayetana. Mirad dónde se casó Doña Cayetana con Alfonso Díez, en esta capillita tan pequeñita, pero que tiene muchísimos, muchísimos años. Bueno, esta pedazo de torrija de brioche del catering Alfar 2 que nos han servido en esta pedazo de cena que está increíble. Gracias. 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 Gracias.